Las deudas de las instituciones gubernamentales crecen cada vez más y se estima que alrededor de 30 trabajadores de los ayuntamientos de Benito Juárez y Otompe Blanco interpusieron su queja ante la Conducef para llegar a un acuerdo con las aseguradoras y más de 50 han consultado sobre este mismo hecho, refirió el delegado de esa dependencia. Pero hemos tenido algunas quejas en las que viene el empleado y dice, pues aparezco en buro como pendiente de pagar y a mí me descuentan puntualmente cada quincena. Y luego cuando llamamos a la entidad financiera nos dice, pues a lo mejor a él le descuentan pero a mí no me lo pagan. ¿Dónde está? Ese no es mi problema, yo por eso lo tengo en buro. Entonces, ¿qué estamos detectando a partir de eso? Pues que parece que hay dinero retenido en entidades municipales y estatales también, que si bien se le descuentan al trabajador no se le enteran al destinatario final, en este caso a la financiera. Dijo que esta falta de pago a las aseguradoras se convierte en pasivo de los ayuntamientos que pueden alcanzar millones de pesos. Son millones de pesos, son millones, son con seguros y son con entidades financieras que hacen créditos de nómina. No te podría decir cuántos millones, simplemente sé que un trabajador nos dice, y nos lo están haciendo a todos, no sé si son 10, 20, 50 o 100, pero sí sé que son muchos. Y también me dicen, hace meses que está pasando esto. En algunos casos nos dijeron, hace años. Sostuvo que para tener finanzas sanas, los nuevos gobiernos deben tomar muy en cuenta esos pasivos de la administración saliente. Que chequen puntualmente lo que están recibiendo, inclusive que consulten con sus trabajadores. Me parece que sería una buena entrada que lleguen y que pregunten a ver, compañero trabajador, estamos al corriente contigo, ¿qué se te descuenta? Y ver que se tenga enterado. Por otra parte, el delegado opinó que la propuesta de la repartición de las deudas de estados y municipios entre todas las entidades del país no es una buena alternativa. Y no lo digo en plan crítico, sino de poner las cartas sobre la mesa. Hay que ser claros y hay recursos para cada cajón. Están las participaciones federales y si falta dinero pues hay que pedirlo. Si se tienen los elementos seguramente fluirán los recursos. Yo creo que eso no debe ser un problema. Pero concretamente las deudas, echarles tierrita y ahí muere y que las paguemos todos, me parece que eso es indebido e injusto. En la cámara Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Gual.